y por supuesto vamos a seguirle informando en relación a lo que está ocurriendo en el tránsito a las principales arterias viales de nuestro país, sobre todo en ruta al Pacífico, tomando en cuenta que es uno de los sectores más congestionados debido a que miles de guatemaltecos, luego de darle la bienvenida al 2021 en las costas del Pacífico, pues ya retornan a la mayoría de ellos a la ciudad capital, vamos a conocer cuál es el panorama a esta hora de la tarde, estamos dándole seguimiento para que usted esté enterado de cuál es la situación en relación al tránsito que se está viviendo en ruta al Pacífico y por supuesto también los principales ingresos como es el occidente, el atlántico y carretera a El Salvador, en este momento lo que está observando pues es la llegada al peaje, de acuerdo a lo que han indicado los guatemaltecos, el pago del peaje se realiza en menos de un minuto, es muy rápido, las personas que le atienden están ya acostumbradas a trabajar bajo ese ritmo y de hecho se indicó, le anunciábamos al principio de esta emisión que son cinco las cabinas que están habilitadas para el pago del peaje pero que se habilitó una más debido a la gran afluencia de vehículos que hay en el sector, se calcula que aproximadamente 47 mil vehículos van a transitar por esta ruta en horas de la tarde noche y también durante los últimos días 25 mil vehículos diarios circularon de acuerdo a lo que indicó la empresa encargada del peaje, empresa CIVA, que ha estado muy pendiente de regular el tránsito ya una vez que los vehículos llegan cerca del peaje para que no haya saturación en cuanto al tema de poder realizar lo más rápido posible los pagos. Estaremos ampliándole estos detalles en relación a lo que está ocurriendo en ruta al pacífico en algunos momentos pero ahora vamos a ubicarnos en otro punto, en otro acceso a la ciudad capital en esta oportunidad en el Atlántico. Hasta ahí llegó nuestro equipo periodístico encabezado por José Martínez quien está en el punto para indicarnos cuál es el escenario que se está viviendo a esta hora de la tarde. Enlazamos contigo, José. Gracias, muy buenas tardes para ustedes también, el estudio central, compañeros, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de esta emisión de TNTO Noticias. Nosotros haciendo un recorrido por diferentes puntos, los equipos desplegados, para poder mostrarle a ustedes, un otro evidente, pues el comportamiento de las personas que están ya retornando de los diferentes puntos donde fueron a pasar el año nuevo. Nosotros estamos ubicados con una de las unidades de TNTO Noticias en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico, a la altura de la zona 18 de la ciudad capital, vea usted, así el comportamiento del tránsito vehicular a esta hora de la tarde, si usted observa, pues es bastante fluido, según lo que podemos captar en las imágenes de la cámara de mi compañero Melvin García. Hicimos un recorrido, hicimos un recorrido hasta la altura del kilómetro 18.5, sector de llano largo, siempre en jurisdicción de zona 18 de la ciudad capital, y en algunos tramos, pues encontramos que hay cierta complicación vehicular, pero esto, pues es dentro de los parámetros normales, todavía se sigue fluyendo con normalidad el tránsito en este sector, y como usted observa en pantalla, pues hay momentos en que se queda bastante despejada la vía. Estamos observando el carril de ingreso a la ciudad capital, ahora vamos a observar el carril de salida, con dirección al Atlántico, vea usted condiciones similares, acá estamos justamente en la entrada del sector de las colonias San Rafael, el ingreso a las colonias Paraíso. Así, el comportamiento a esta hora de la tarde, por supuesto, continuamos haciendo un monitoreo en diferentes puntos de los ingresos a la ciudad capital, ya le mostrábamos, pues, una situación bastante diferente a la que se vive el ingreso proveniente del Pacífico, pero las pues, la situación de el ingreso de vehículos por el sector del Atlántico, bastante despejada a esta hora de la tarde. Así que, este es el reporte que nosotros tenemos a esta hora de la tarde desde la unidad móvil, con imágenes de Mervyn García, reporta José Martínez, regresamos a los estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, José Martínez, y es que por alguna razón los guatemaltecos prefirieron acudir durante estos últimos días del año y darle la bienvenida al nuevo a los puertos, puertos de San José, puertos de Monterrico y también a Champerico, pero vamos a conocer.